Volvemos al país del 2001, volvemos a la desocupación, volvemos a la indigencia, volvemos a que esta Argentina explote. Solamente hay que tenerle temor a Dios, y a mí en todo caso también un poquito, porque... Están reprimiendo a los trabajadores, con la metropolitana a la cabeza. Acá estamos siendo reprimidos. Hubo agresiones a pacientes del Hospital Bordo, pero eso no son muchas pacientes. Confirmar que se la vende el muerte. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio, odio tu plaza, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia. El odio se va. El futuro nos pide un país unida. Masa Presidente. Sergio Masa, precandidato a presidente de la República Argentina. Gustavo Saenz, precandidato a vicepresidente de la República Argentina. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador Masa 15. Lista 138A.